Hola chicos, bienvenidos a Blogatree. Hoy estamos en El Vedado, como pueden ver esta zona es bien urbana, nos encontramos en la calle San Lázaro y les estaremos presentando los establecimientos particulares más comunes acá en La Habana y bueno, estamos enfrente de uno que se llama GG o GG y ahí vamos a estar comiendo porque realmente tenemos muchísima hambre así que acompáñenos y les mostraremos todo lo que ofertan en este lugar, los precios, les daremos nuestra opinión. Les cuento que acá en La Habana los negocios particulares que más abundan son cafeterías, restaurantes, pizzerías, paneras, heladerías y alejándonos un poco del término de comida, estos lugares donde te copian cosas del paquete que el paquete viene siendo para las personas que no entienden este término porque son de Cuba es como una copilación de mucho material audiovisual, de juegos, de quizás revistas, fotografías que salen en internet o en televisoras de otros países que aquí en Cuba no se pueden emitir y lo que hacen es que los bajan de ciertas páginas web y luego lo vuelven aquí para que las personas puedan disfrutar de todo este contenido que uno no tiene acceso a ellos como Netflix, Disney Plus y otras plataformas más. Y ya vamos a entrar al sitio que inicialmente les dije que se llamaba GG o GG pero nada que ver se llama Garnish solo que fue una confusión, acá están las ofertas pues no está tan caro y por eso decidimos comer, ahora les contaremos si está bueno o no y encima me llamó mucho la atención el concepto Garnish significa estética pues tiene que ver mucho con lo que se proyecta en este lugar ya ven la decoración, la madera pues está muy bien ambientado encima la música así súper chévere pedimos una grica limonada, la verdad se ve muy bien está muy buena además la hacen con limón natural y como pueden ver estos tortones pues son una especie de plátano relleno con jamón y que eso seguramente en sus países también lo hay pero acá es muy bueno sobre todo en las negociaciones particulares entonces nos vamos a comer tengo muchísima hambre y tu pan yo también ya les diremos qué nos parece por lo pronto el lugar es muy acogedor es muy bonito y el ambiente se nota te da así como la idea del jardín o algo así bien tranquilo una de las cosas que más me gusta de esta limonada que está hecha con limón natural es que se agradece mucho porque en los últimos tiempos por lo menos acá en Cuba como el limón está un poco perdido lo hacen con un líquido una especie de esencia que realmente no me gusta nada pero en este lugar lo hacen con limón natural y es de agradecer acabamos de salir del lugar y la experiencia fue bastante agradable bastante acogedora de hecho hubo un momento que me estaba dando hasta sueño después de comer porque me sentía como en casa y siento que eso es como lo especial de ese lugar además de que la comida estaba difícil vean chicos acá les presentamos una típica panera este lugar es del estado pero está arrendado a unos particulares donde venden galletas, panes quizás algún tipo de dulce pero no es que la gente sea mucho de consumir estos productos porque en ocasiones no están muy frescos pero no queda de otra acá el pan es normado por la libreta de abastecimiento una peculiaridad de acá de La Habana como me imagino que en todos los lugares es que hay para todos los gustos para todos los presupuestos y para todos los deseos y como bien podemos encontrar lugares como el que acabamos de salir podemos encontrar lugares quizás más de coger la comida e irte como aquel que vemos allá enfrente donde las personas ya le sirven al momento y se van caminando con su comida quizás que no quiere sentarse que no quiere tomarse un tiempo y de hecho a lo mejor los precios son un poquito más baratos aunque hoy en día casi todo es caro en cualquier lugar como ven, como les estábamos contando anteriormente este tipo de establecimientos abundan acá tenemos uno allá hay otro y más allá donde se ve esa lonita azul hay otro quiere decir que en una sola calle podemos encontrar cuatro el que dejamos atrás y estos tres de acá otro de los negocios particulares que podemos encontrar acá en La Habana muy abundante quizás en cada esquina podemos encontrar uno de estos son estos carritos donde venden viandas frutas, vegetales aunque a veces carecen de ciertas cosas y los precios son bastante elevados pero bueno por acá hay como una opción para poder comprar quizás que te llegue hasta la casa porque como ven tienen ruedas y ellos se mueven por todas las calles de La Habana hicimos una parada en esta pequeña dulcería la verdad se ve bastante humilde por decirlo así ya que hay sitios donde se ve mejor estética y todo pero decidimos hacer la parada acá porque se ven bastante buenos y me imagino los precios no son tan caros ahora les contaremos un poco pero realmente tenemos mucha hambre y a mí en lo personal me fascinan las tartanetas de limón todo lo que es el chocolate vainilla entonces vamos a pedir estas de acá que cuestan 70 pesos por lo que es un precio bastante asequible en estos tiempos en los que todo está muy raro entonces decidimos por eso comer acá además ya ven hay mucha variedad que eso es muy importante para todos los gustos y ante la escasez me sorprende porque si que llegas a cualquier sitio y tienes que comer lo que hay no hay para escoger entonces ahora van a saber que tal la verdad este es uno de mis dulces favoritos a día de hoy lo he comido ya en varias ocasiones y de hecho se ve bastante bueno la consistencia déjenme decirles que es súper caro encontrar algún dulce en esta empresa más si tiene alguna calidad entonces me parece raro pero está bastante bueno y acá está la otra cara de la moneda hace un rato les hablaba de sitios humildes pues este es bastante caro se llama el Vicky y es una dulcería que realmente es para gente de mucho dinero un dulce te puede costar hasta mil pesos y justo enfrente del restaurante Locos por Cuba encontramos un chico demandado que es un delivery que pertenece a una agencia de entregas a domicilio que es exclusiva acá en La Habana no sé si en otros países esto existirá pero acá en Cuba sobre todo en La Habana existen estos puntos donde tú vas con una memoria o un documento y te hacen fotocopias impresiones incluso escanean y también por lo que veo es un taller de reparación de celulares que eso me imagino que sea más común en otros países a menos de una cuadra encontramos otro lugar donde hacen impresiones fotocopias tiran fotos para que vean que eso si abunda bastante acá en La Habana miren chicos estamos en otra panera y acá están las ofertas la verdad no están tan caras como en otros lugares este sitio se llama Rampan y vamos a comprar lo que necesitamos para mencionarme un poco decidimos no comprar nada en este sitio porque realmente no nos apetece no les puedo decir que esté barato como tal pero tampoco está caro en el sentido de que hay lugares en donde por ejemplo un dulce así pequeñito te puede costar 150 pesos entonces siento que es cuestión del gusto de cada cual así que ya saben cómo funciona Cancún porque por ejemplo si vas a una panadería estatal del gobierno no te encuentras nada de esto estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles donde se dice que la harina no abunda en el país son muchos temas que tienen que ver con la parte social que realmente en este país no lo estamos pasando nada bien ahora estamos en el parque El Quijote donde encontramos una feria de artesanía que son muy frecuentes acá en La Habana sobre todo en las calles bien concurridas como 23 Obispo San Rafael como pueden observar las personas vienen con sus mesitas con sus carpitas como dicen y presentan todos sus productos como joyas como las que ven aquí y los precios pueden oscilar entre los 300 y 800 pesos cubanos que algunos son baratos pero otros no tanto vean chicos ahora nos encontramos en Infinity un lugar que queda en 23 en una calle muy famosa del Vedado estos son los típicos lugares como les he explicado al principio del video donde copian el paquete series películas videojuegos reality documentales pero como pueden observar también tienen un taller de celulares a ver chicos les explico básicamente llegas con una memoria pides el último te sientas y esperas tu turno luego le das la memoria a uno de estos dos muchachos que están en las máquinas y ellos te copian lo que tú quieres puede ser una serie una película un videojuego bueno acabamos de salir del sitio y copiamos algunas cositas que queríamos ver les puedo decir que el sitio tiene bastante bastantes clientes y son bastante efectivos en cuanto a la disponibilidad de los productos o sea en cuanto a la disponibilidad de las series películas y cosas que uno quiere copiar tienen a veces de no un 98 o un 99% de las cosas por eso casi siempre vendemos a este sitio que queda acá en 23 en pleno Vegas y ahora estamos enfrente de Havana Pizzas este sitio es de los más concurridos y justo al lado se encuentra esta dulcería que aunque está en reparación si se la recomiendo porque tienen muy buena calidad los productos además de que son bastante baratos en comparación con otros sitios pero en otro momento vendremos acá ahora venimos a una heladería que se llama Prita Porte que es una heladería típica acá en La Habana porque son helados artesanales son heladerías por así decirlo de alto nivel los helados son bastante buenos bastante caros como esta heladería hay otra en playa que se llama El Gelato hay una que se llama Amore Mío en diferentes lugares podemos encontrar heladerías como esta ya que estemos adentro les mostraremos los diferentes sabores y ofertas como les dijo Panda estamos aquí en las afueras de Prita Porter que es de las heladerías más concurridas y yo la verdad no soporto hacer filas las colas son tremendísimas en todos los lugares que llegamos pero sí que vale la pena porque en otras ocasiones hemos estado acá y el sabor es muy bueno los precios sí que no son muy asequibles la verdad una bola de helado te sale entre 140 y 160 40 pesos creo que la mediana y la pequeña no estoy muy seguro pero ya que estemos adentro les vamos a mostrar todas las ofertas los sabores eso sí como les estaba diciendo son helados artesanales que se hacen o sea en la misma heladería no que se hagan fábricas ni nada de eso exacto yo la verdad quisiera sentarme quisiera compartir pero el tiempo no nos da porque en casa nos están esperando para otros trabajos de nuestro hogar y entonces como que el tiempo está ahí al límite así que les mostraremos ya cuando lo compremos y además les daremos nuestra opinión sobre la calidad si se mantiene pues si ha mermado un poco quizás el precio lo subieron porque en Cuba todo funciona así a ver ahorita había dos muchachitas saliendo con un vasito del lado no estoy muy seguro si ese será de la mediana que nosotros compramos la otra vez que era el vaso lleno o será de la pequeña pero si es de la mediana creo que entonces estarán disminuyendo el tamaño que eso sería un punto en contra suele suceder en Cuba pagas la oferta las bolas que te quieras tomar y luego del mostrador eliges el sabor como llegamos un poquito tarde ya habían algunos sabores que se habían agotado pero por suerte mi sabor favorito que es frutos del bosque todavía quedaba una bolita que creo que fue la que alcanzó para mí a George le gusta mucho el de fresa pero en esta ocasión quiso innovar por otros sabores como el de frambuesa y creo que han sido unos sabores bastante acertados porque son sabores frutales aciditos que son de los que más nos gustan además de que el lugar tiene una ambientación bastante bonita con la iluminación con esta escultura que ven aquí y todo lo que podemos encontrar dentro le da un toque bastante elegante al lugar y bueno chicos hasta aquí el video de hoy realmente este día les queríamos mostrar sin tapujos todo lo que se ve en Cuba los negocios particulares más frecuentes acá en La Habana en sí lo que pudimos observar es que lo que más hay son negocios de comida así como tiendas particulares y otro tipo de negocios acá no se ven y bueno lo que les pudimos mostrar del paquete de la semana y tal yo realmente estoy así como un poco molesto porque no les puedo mentir los precios están demasiado elevados para los sueldos que tenemos acá por ejemplo vas a copiar eso del paquete y son ciento y tanto de pesos si te vas a tomar un helado pues igual no encuentras un sitio así donde puedas gastar diez pesos o veinte como en otros países eso acá no es común entonces realmente eso es lo malo pero si les gustó este video no olviden dejarnos su me gusta un comentario y además ahí está la campanita de notificaciones para el próximo video y la verdad esperemos que les guste lo que estamos haciendo porque es con mucho cariño y mucha entusiasma no olviden suscribirse eso bye hasta la próxima bye